El acordeón, la guira, la tambora y otros instrumentos le dan vida a la música que nos representa como dominicanos a la música, el ritmo sinónimo de dominicanidad el merengue típico y me encanta, me llena de orgullo saber que hay una nueva cara sacando precisamente la cara por este género nuestro por la música nuestra hoy en Buenas Noches se baila merengue típico Jason Guzmán, el nuevo rostro de la música típica Están acechando ahí en el bajadero Están acechando ahí en el bajadero Acechao no vale, ahí a los curomenos Acechao no vale, ahí a los curomenos ay que ya 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 a los curomenos Vamonos Y esto le gusta Carolina Ahí en casita Mami niña que es, ay que capitaleña Mami niña que es, ay que capitaleña Pa' darle la pena, ay que ya la triba es Pa' darle la pena, ay que ya la triba es Ay que pa' darle la pena, ay que ya la triba es Ay que pa' darle la pena ¡Ay sí! Mario González Tu grupo agresivo ¡Juzma! ¡Listo lo yo! ¡Oye Randy! ¡Esto lo que haría! ¡A función, función! ¡Dios! ¡Ahí Randy! ¡Ahí Randy! ¡Ahí Randy! ¡Ahí la verdad! ¡Ahí por tu ventrope hay tanto que te quiero! ¡Ay por tu ventrope hay tanto que te quiero! ¡Qué tan acechado hay en el vacadero! ¡Qué tan acechado hay en el vacadero! Ay que ya se echó no vale, ay que ya lo oscuro menos Ay que ya se echó no vale, ay que ya lo oscuro menos Ay que ya se echó no vale, ay que ya se echó no vale, ay que ya lo oscuro menos Ay que ya se echó no vale, ay que ya lo oscuro menos Cuando vuelvas, aquí yo te esperaré Cuando vuelvas, aquí yo te esperaré Y si otro es tu lugar, un lugar te buscaré Y si otro es tu lugar, un lugar te buscaré No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Si me quieres, para siempre te querré Si me quieres, para siempre te querré Te lo juro vida mía, que nunca te olvidaré Yo te juro vida mía, que nunca te olvidaré No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Yo te esperaré Oye Juan Si me quieres Como yo te quiero a ti Si me quieres Como yo te quiero a ti Te lo juro vida mía Para siempre soy feliz Yo te juro vida mía Para siempre soy feliz Cuando vuelvas 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 Yo te esperaré Ajá Oye que soy Si, si Si, si mamá Oh my God Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Él lleva la música en la sangre y esto lo digo literalmente Jason Guzmán, bienvenido a Buena Noche Hola, de verdad que es un placer estar aquí compartir con ustedes Primero, Buenas Noches De verdad que nosotros estamos complacidos de estar aquí compartir con ustedes Eso es de familia como lo dije porque tu padre es un empresario precisamente de la música típica Un conocedor del género y tú estás continuando con este legado que te ha dejado tu padre Sí, así es, mi papá siempre ha trabajado en este medio y de verdad que yo he aprendido mucho en este medio Y que me falta mucho todavía Chévere, casi dos años con esta agrupación eres el nuevo rostro de la música típica Y nos llena de orgullo saber que hay relevos, que contamos con relevos y que son buenos Tienes el talento No, así es, aparte de mí hay muchos jóvenes que están empezando en este medio y que verdad que echamos pa'lante Pa'lante, ¿qué traes? ¿Qué es lo nuevo que tiene Jason Guzmán? Bueno, nosotros estamos promocionando el tema Gotas de Fuego, que es el tema de nosotros que actualmente está sonando en la radio Y que de verdad que hasta ahora es un hit en lo que es el mega típico Chévere, aparte también de la inclusión de una fémina de caras nuevas, te auguro éxito, Jason No, así es, de verdad que el público ha aceptado lo que es una dama en la agrupación Chévere Los cambios que hemos tenido en la agrupación también, la gente lo ha aceptado muy bien y no ha ido muy bien Bueno, pues vamos a disfrutar entonces de este tema de promoción aquí en Buena Noche Así es A usted las gracias, bendiciones, por hoy despedimos, lo hacemos en grande Jason Guzmán, Buena Noche ¡Aplausos! 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 Tu silencio es soltura, amor, vuelve a mí Si amarte es locura, no puedo vivir Mi canción abre la puerta de mi soledad Descarrándome las penas que quise ocultar Hoy en el bosque veo el mar y el mar es cierta La noche y día y cuando llueva Gotas de fuego, gotas de fuego Sé que voy a enloquecer, si no te tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer, amor, vuelve a mí Quisiste terminar y admito tu razón Pensaste que quizás sería lo mejor Marcharte y olvidar los besos y el amor ¡Aplausos! Jice son ¡Jerenerero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dimos! ¡Dios! ¡ Mitglúistos! Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí, sí te puedo hablar. Si no te puedo ver, yo voy a enloquecer, amor, vuelve a mí Quisiste terminar y admito tu razón Pensaste que quizás sería lo mejor Pasarte y olvidar los besos y el amor ¿Qué hizo? ¡El heredero! ¡Oye, Juan Peballo! ¡Ciñonchín! ¡Yoselín! ¡Amor! ¡No te quedes callada! ¡Que voy a enloquecer! ¡Epa, caramba! ¡Ey, Jebre!